Bienvenidos de nuevo al canal, vamonos con información con las novedades que tenemos hasta este momento Señores tenemos nueva actualización, hay más y más cambios, así que atentos porque esto va a estar interesante Regresan ciertas cosas que a muchos seguramente les gustaba, a otros no tanto Igualmente tenemos novedades con Isla del Renacimiento, varias modificaciones, solución de errores Al igual que algunas recompensas que nos van a estar entregando gratis por cumplir ciertas misiones Que de entrada pues apenas inicies lo que es Warzone seguramente te va a saltar esta notificación en el que podrás aceptar o no Si es que ya tienes todas estas recompensas También el evento Hit List ya está disponible y como siempre ya saben que en cada video hablamos de muchas cosas Por eso recomiendo que se queden de principio a fin para que no se pierdan nada Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí y dicho esto, comenzamos Quiero comenzar diciéndoles que justamente desde el día de ayer ya estuvo habilitado lo que son estas partidas clasificatorias en Black Ops 6 Que en teoría tendría que estar disponible desde hoy Pero bueno ellos tendrán sus razones del por qué decidieron adelantarlo Sin embargo si tengo que decirles que prácticamente todo este tiempo hasta que llegue oficialmente los torneos de la Call of Duty League Estará en evaluación así que vamos a tener diferentes actualizaciones con cambios Ya sea en diferentes modos de juego, restricciones de armas, de accesorios, de equipamiento letal, de equipamiento táctico Y todo esto irá cambiando poco a poco según ellos internamente lo miren y decidan hacerlo Por lo demás ya saben que habrá reglas y restricciones, restricciones en lo que es armamento, habrá fuego amigo Restricciones de aptitud de grupo que esto más que todo es unirte con tus compañeros que sean similares a tu habilidad El emparejamiento será de 4 personas y también se basará en el rango más alto de lo que es el grupo Sanciones y suspensiones y bueno todo eso sigue de la misma manera Luego si se fijan después de esta actualización les va a saltar una notificación en el que te dan la bienvenida Y aparte nos están mostrando 3 recompensas que vamos a poder obtener totalmente gratis Simplemente cumpliendo misiones Nos dan dos opciones si tomar la decisión de ir por estas recompensas O simplemente podemos pasar por alto y entrar directamente a los modos normales En este caso estas misiones constan de diferentes etapas y por aquí pueden ver ya las primeras Que consiste por ejemplo en iniciar sesión en Warzone una sola vez que está muy fácil Abrir 3 alijos de suministros en campos de entrenamiento de Warzone Equípate con 3 placas de blindaje en el mismo campo de entrenamiento Mata a un enemigo y completa una partida dentro de todo lo que es este campo de entrenamiento Para que te lleves lo que es esta calcomanía Completas esto y enseguida se abrirían las dos fases adicionales Que es el Joker muerto y el Trotamundos Que es un proyecto de arma y que si no estoy mal ya lo habían entregado en temporadas anteriores En todo caso para aquellos que no pudieron conseguirlo este es el momento Y dicho esto pues pasemos ahora si a mirar lo que es esta actualización Que acaba de salir el día de hoy Como saben el evento también ya está disponible Y ya lo vamos a repasar rápidamente que es lo que tenemos En cuanto a recompensas en que consiste Y bueno se han preguntado que es lo que pasa con Isla del Renacimiento Finalmente pues ya tenemos de manera oficial una respuesta Y es que de manera ya contundente lo que nos están diciendo Es que Isla del Renacimiento regresa justamente el día de hoy Hora exacta no se sabe Puede que hasta la subida de este video ya lo tengamos disponible en la lista de partidas O como puede que se demore unas cuantas horas más Lo que se conoce oficialmente y es lo que han dicho o han mencionado aquí en este comentario Es lo siguiente Gracias por su paciencia durante estos últimos días Mientras trabajamos para que Isla del Renacimiento volviera a la lista de partidas de Warzone Queríamos tomarnos el tiempo necesario para abordar problemas clave Y realizar mejoras para garantizar la mejor experiencia posible Entonces que es lo que están haciendo o que es lo que deberían haber hecho Bueno aquí nos dicen que en cuanto a este mapa Se ha realizado una serie de ajustes de iluminación y audio para mejorar la jugabilidad Y estaba clarísimo que este mapa tenía estos errores de iluminación Que en muchos de los lugares no se podía ver estando nosotros por fuera Esto era problema netamente de lo que es este mapa El tema de la iluminación en ciertos sectores que era imposible poder ver A pesar de que tenías tus ajustes, a pesar de que cambiaras ciertas cosas No era posible ver porque esto ya era un fallo del juego Al igual que el audio Si bien es cierto pues tenía más problemas de audio al escuchar los pasos de los enemigos Al igual que de tus compañeros Sin embargo pues en las diferentes estructuras o por donde íbamos El audio dentro de lo que es en todo este mapa Dependiendo de donde estemos pisando No era bueno Así que era una mezcla de todo Menos lo que queríamos escuchar En todo caso pues aparentemente si es que esto regresa justamente el día de hoy Estos errores ya tendrían que haber solucionado Según lo que ellos están mencionando Sin embargo pues no creo que sean todos los errores Vamos a esperar más actualizaciones Pero dentro de lo que son los más importantes Es justamente el tema de la iluminación Y el audio únicamente en este mapa Así que buenas noticias Vamos a ver en qué queda todo esto Cuando finalmente se lance esta isla del renacimiento nuevamente Ahora pasamos a lo que han hecho a nivel general La armería de Warzone se volverá a habilitar Igualmente más tarde No sabemos la hora exacta Esto también estaban cubriendo ciertos errores Y atentos a lo que es los puntos de experiencia Aquí se acaba de aumentar más puntos de experiencia Cuando juguemos a modos como Battle Royale Y también se aumentó los puntos de experiencia Que vayamos consiguiendo en lo que son las armas Siempre y cuando juguemos a este modo Plunder Y resurgimiento Así que atentos Porque nos están entregando más puntos de experiencia Tanto en el nivel general Como en lo que es las armas A todo esto lo que dicen A todo esto lo que dicen Es que se han realizado varios ajustes De estos puntos de experiencia Tanto en lo que es el nivel general Al igual que en lo que son las armas Para acercar más las tasas de obtención En los diferentes modos de juego Así que están premiando Pues el hecho de que vayamos Y juguemos directamente a Plunder Resurgimiento O los modos Battle Royale de siempre Luego pues atentos Porque aquí vuelven a modificar Lo que hasta hace unas actualizaciones anteriores Lo hicieron En este caso vemos que no se deciden No saben en qué dejarlo Pero actualmente este estimulante En cuanto a lo que es la duración Del aumento de velocidad Le acaban de aumentar Y esto es de un segundo Y ahora lo tendremos a tres segundos El tiempo acaban de aumentar Y esto es más o menos como estaba antes Pero bueno ya sabemos que aquí No se están decidiendo No saben qué es lo que van a hacer No saben qué hacer Pero es lo que está sucediendo Así que el estimulante Más o menos regresa a su estado anterior Con ciertas variantes En el que dicen que bueno Pues obviamente no van a dejarlo Tal como estaba desde un inicio Pero sí que ha variado ciertas cosas Como es el tiempo de duración De este aumento de velocidad De uno a tres segundos Luego pues por acá Tenemos la velocidad de interacción De esta caja desplegable Hemos eliminado un retraso involuntario Que anteriormente impedía Que los jugadores interactuaran Con la caja armadura, munición Estas utilidades que usamos Cuando desplegamos inicialmente Sí que había cierto lag Cierto retraso Al momento de estar interactuando Con esta caja Por lo que esto ya debería ir Ya más fluido Ahora Tenemos correcciones de errores Como vuelvo y repito En cada actualización No están cubriendo Todos los errores Al 100% Pero sí Los que ellos pueden sacar En cada actualización Por ejemplo Se solucionó un problema Con el mapa área 99 Que causaba que los jugadores Escucharan rachas de muertes Desde otro lado del mapa Es decir El sonido estaba mal Y por supuesto No tendríamos por qué Escuchar ciertos sonidos A una distancia En la que no correspondería Escuchar Porque estaba lejísimos Y entonces Esto pues aparentemente También estaría solucionado Luego corrigieron un problema Que causaba que los jugadores Dejaran caer un arma Involuntariamente Mientras intentaban Recoger otra del suelo También arreglaron Un problema Que obligaba a los jugadores A quitar una pieza De repuesto de su arma A pesar de que No tenían ninguna Equipada Y al final Mencionan que Se acaba de solucionar Un problema Que causaba que El fusil de asalto STB Desapareciera Al equipar un accesorio Debajo del cañón Así que Estos son los errores Que han estado solucionando Si bien es cierto No es el 100% De los problemas Que está teniendo el juego Pero bueno Es lo que han sacado En esta actualización A más de ya explicarles Lo que han hecho Ya sean los puntos de experiencia El tema de la armería La inyección De este estimulante Que ha regresado medianamente A lo que era En su estado inicial Y bueno Todos los cambios Que ahora mismo Les estoy explicando Y finalmente Tenemos el evento Hit List Que esto ya está disponible Tiene una duración De 13 días Y ya saben Que consiste en Simplemente Eliminaciones En el multijugador Una eliminación Te dan una calavera En Zombies Por cada 5 eliminaciones Una calavera Y en Warzone Es diferente Por una eliminación En este caso Te van a dar 5 de estas calaveras Ya saben que Necesitamos todo esto Para desbloquear Cada una de las recompensas Hasta que finalmente Pues lleguemos A lo que es Las eliminaciones De la comunidad Aquí se involucra A todos los jugadores De consola Y PC En este caso Pues si bien Si se fijan La barra empezará A subir A medida que Vayamos eliminando Poco a poco Y bueno A medida que vayamos eliminando También nos van a estar Entregando estas recompensas Y la más importante Por supuesto Sería esta nueva arma La Sirin De 9 milímetros Así que Esto simplemente Tendríamos que esperar A que se complete Esto ya es Un desafío De todos los jugadores Y esto es un desafío Ya más personal En donde bueno Ya saben que Necesitamos Hasta mil calaveras Para completar Todas estas recompensas Y bien Esto es lo que les puedo contar Hasta este momento Como lo más importante Si fue un aporte Para todos ustedes Como siempre Pues no se olviden De dejar Ese buen like Suscríbete al canal Si eres nuevo por aquí Y nos vemos en la próxima Con más Chao